Hola, yo soy Kaji. Y yo soy Poché. Y hoy estamos en un nuevo VTO. Nos pidieron hacer un ask Kaji Poché y vamos a responder unas preguntas que nos hicieron por Twitter, por Facebook y por Instagram. Empecemos. Primera pregunta. ¿Coreógrafos favoritos? Tresha Miranda. Tiana. Will Davis. Kai Hanagami. Kioni Mariel. Brian Hustos. Y Shone Varis. Una locura que les haya pasado por casi. ¿Qué conocimos? ¿Cómo hacemos a Justin? ¿Cómo hacemos a Justin hace como dos años vino a hacer el concierto aquí en Bogotá? Y ahí nos estábamos empezando a hacer amigas, Poché y yo. Y estábamos como en un mismo grupo en WhatsApp. El concierto era el martes y Justin Bieber llegó aquí el domingo. Y se empezó a mover una foto por las redes sociales de Justin supuestamente parada en el campín. Entonces yo escribí en el grupo que quien me acompañaba a buscar a Justin Bieber en Bogotá. Fue la amiga que me respondió y no éramos tan amigas. Y yo iba pasando por hoteles mientras ella salía a su casa. Yo le decía, calle, en este no está. Hasta que llegamos al Marriott. Y bueno, llegó calle con la mamá porque la mamá también le permitió hacer esa locura. ¿Por qué? Nuestros papás son los máximos. Hagan de contar a la calle. 80.000 niñas hacia el lado. Nosotras nos hicimos las tres como a este lado. Y vino un señor de la nada. Justin no ha llegado. Es un engaño. Vaya, sí. Soy honesto, voy a llegar a las 2 de la mañana. Yo soy el conductor de los bailarines. Dijo como que iba a llegar al hangar que es el aeropuerto donde llegan los aviones privados a Bogotá. Y pensamos que era mentira para que nos fuéramos. Entonces yo llamé a mi papá porque él tenía un contacto en el hangar. Y le dije, pa, necesitamos ir a conocer a Justin Bieber. Por favor, mira que llega el hangar a las 2 de la mañana. Y mi papá después me llamó y dijo como, sí, listo. Justin llega a las 2 de la mañana. Y ya cuadré todo para que las dejen entrar a ustedes. Calle y yo nos fuimos a maquillar como unas idiotas porque juramos que íbamos como a recibir bajando el avión. Y llegamos al hangar. Literalmente nos dejaron entrar como... Soy Daniela Calle. Nos dejaron entrar. Y duramos como una hora ahí. Estábamos solas. Estábamos sentadas en la pista donde iba a estar su avión. Nos salió a empezar bajar como ahí. Hasta que llegaron como 8 camionetas. Igual ya eran las... Hagan de cuenta eran las 2 de la mañana y Justin no había llegado y nosotras como maldita sea. Hasta que se bajaron como... Bueno, son mentesas. Bueno, padre. Oye, pa, gracias por el día de Justin Bieber llevarnos a los hoteles. Se bajaron mil manes enormes así. Y se nos vino uno. Y yo dije, bueno, ya nos mataron. Y nos dijo como que si queríamos quedarnos ahí que podríamos ver como meternos en el carro y esperar. Pero que Justin le había mandado a decir que si había niñas en el aeropuerto esperándolo él le daba permiso a él de darle boletas. A stage. A conocerlo. Nos dio su celular que para que el día del concierto lo llamáramos y él nos iba a entrar a backstage a conocer a Justin. Pero ustedes saben que jamás en un concierto así había como una cuenta regresiva así en el escenario. Hasta que por fin, miragrosamente, salió la llamada. Y salió como de ahí, de la nada. Y todas las niñas como que lo reconocieron. Como ustedes todos adentro. Niños eran como... Como nos preguntaban como niñas. Ay, nos ayudan a entrar a conocer a Justin. Bueno, sí, o sea, entramos. Hicimos una fila. Al final, pues, entramos a tomarnos la foto con Justin. Y le dijo a mi hermita en inglés que tenía unos ojos preciosos. Y fue increíble. Y yo rocé mis tatuajes con sus tatuajes. Y me abrazó y me cogió la cintura. Y si ya estás haciendo esas caras, no vamos a poder subir el miedo porque no te vas a su portal. ¿Cómo se conocieron? Estábamos como en el mismo grupito social. Íbamos como a las mismas cosas, pero no éramos amigas. Y un día, nuestro amigo Fran hizo como una fogata. Y empezaron a contar historias de miedo. No se fueron a dormir y no sé qué. Y a nosotras nos tocó dormir en el mismo cuarto. Solo quedamos despiertas nosotras y una amiga. Pero las tres estábamos muertas del susto. Aparte, a como nos tocó como en el piso. Ay, no, por favor. Nos tocó dormir como en el piso. En un mini colchón a las tres con una cobija. La cobija le daba alergia a calle. Entonces, no nos podíamos tapar. O sea, ese día fue como el día que nos se fortalece unas camisas. ¿Por qué sus apodos? ¿Por qué calle y por qué poche? Yo me llamo Daniela Calle y la gente prefiere decirme por mi apellido, o sea, Calle. Pocas personas me dicen Dani. Casi siempre me dicen Calle o Street. El mío, poche, pues es súper raro. Pero chiquita, mi hermanita Vale. No podía decir bien mi nombre como cuando era bebé. Luego la escuchó un amigo de Missy. Y se rejó y ya todo el mundo me dice poche. Ya me llamo, te llamo, Vale. Porque empezaron a hacer videos. La idea de hacer videos la teníamos hace mucho tiempo. Solo que la íbamos a hacer como un grupo de ocho personas. No se pudo. Entonces, nosotras decimos como, bueno, hagamos uno a las dos. Y Sebas fue el que nos dijo como, Calle, maquita, la pini, ¿no? Tú grabas y ahorita escucha, pues, montense y hagan un canal. Como que dijimos, pues, ¿por qué no? Y lo hicimos. Si pudieran cambiar una cosa como de la vida de cada una, ¿qué cambiaría? Me gustaría, pues, vivir en Los Ángeles porque siento que todos mis sueños están allá. Precisamente todo lo de baile está allá. Toda la industria como de actuación, de canto, de todo eso está allá. Entonces, sí, me gustaría estar allá. Yo creo que se facilitará todo para, pues, para irme o cumplir mis sueños allá o lo que sea y por me llevar a mi hermanita y a mi papá y todo. Y si no, que Bogotá pueda pasar. Sí, eso sería muy bueno. ¿Qué es lo que más desean en la vida? Poder cumplir todos mis sueños, irme a Los Ángeles, ser una cantante, no, qué exitosa. Ser actriz, alcanzar todos mis sueños y cada que tenga un sueño, proponerme otro sueño. Haga lo que haga, o sea, resulte lo que resulte, ser feliz. Y ver a la gente que amo feliz. ¿Qué les gusta hacer en el tiempo libre? Estar en el curso de maquillaje. Ir a maquillar. Trabajamos con Ventino, que es una banda de niñas que las dejamos acá abajo. Técnica vocal, yo tomo fotos, pinto, comemos, dormimos, a veces toco piano y pues bailamos. A donde quisieran viajar. Pero ahora, las Maltivas, y aunque calle ya fue, yo quiero ir a Santorini y Míconos. Y tengo muchas ganas de volver a Barcelona. Y quiero ir a Argentina. Y quiero ir a España. Y quiero ir a Italia. Y quiero ir a todo el mundo. Y quiero ir a todo el mundo. ¿Postres favoritos? Tu top 5, o sea, como 5 postres de toda la vida. Cheesecake de frutos rojos de América, cheesecake dietético. El helado de Arequipe, dulce de leche. Lo que más que fuimos a Los Ángeles, fuimos a un sitio que es de helados, como con churros. Entonces, 3, es que ahorita no lo cortemos. No importa lo real. Cheesecake de frutos rojos dietético de América, cheesecake también. Pie de limón toda mi vida. Tried Oreos, de un restaurante de Bogotá que se llama El Cordo. Tiene... Son Oreos, masa de pancake, y las fritan y te las dan con salsa. O sea, un salsa inglesa, con salsa inglesa. El cuarto sería el sanduiche de churro. Otro. El waffle de Nutella con banano encima de crepes. Es una bola de helado y niña. El waffle de Arequipe, con helado y niña. Razas de perritos favoritas. Amo los chihuahuas peludos, que tienen las orejas paradas y tienen mucho pelo. Los chih tzus, mi perrita es una chih tzu. Comeranian, ay, son preciosos porque parecen leoncitos. Bulldogs ingleses, el pastor alemán. Los pugs, los bulldogs franceses. Los san bernardos, los pastores alemanes y los golden retrievers. ¿Qué es lo que más me gusta a mí de Poché y lo que más le gusta a Poché de mí? A mí lo que más me gusta de Calle es que... Aunque le da miedo a las cosas, se lanza. Me dice muy guay. Y se lanza. No es alguien que le dé miedo a las cosas, sino que aún dándole miedo hace las cosas. Y enfrenta la situación. Me gusta mucho que es muy dedicada con sus amistades y con la gente que ama. Y da todo por los demás. ¿Qué es lo que más me gusta a Tepoché? Ay, qué difícil. Mentiras. Me gusta que siempre me da los mejores regalos del mundo. Que es la más dedicada haciéndome los regalos. Que siempre está conmigo. Que es muy amorosa y me vuelve más amorosa a mí también. Siempre me regaña cuando respondo como feo. Que me ama mucho más que a todos los demás. Me ama más que a todo el mundo. Si pueden elegir un superpoder, ¿cuál sería? Ser invisible y poderle leer la mente a los demás. Yo quisiera ser invisible y transparente y poder polar. O bailar como una sierra. No, yo no, yo no. Bailar muy bien. Edad de ambas. Yo en este momento de mi vida tengo 20 años. Yo tengo 18 y el martes cumplo 19. Dormir o comer. Comer. Comer, comer y sin comer. Comer mientras duermes. ¿Cuáles son sus prendas favoritas? Tenis y camisetas. Lo mismo serían zapatos y carteras. Ahorita estamos obsesionadas como de ropa para bailar. Siempre vamos como Adidas. Y de zapatos, Adidas o Nike. ¿Cantante o banda favorita en este momento? Justin Bieber. Justin Bieber. Chris Brown. Justin Bieber y Chris Brown. ¿Quién es el guapo de su mejor amigo? Que obviamente la pregunta no lo es a nuestro mejor amigo porque es un habla. Y es habla. ¿Quién lo quiere más? Yo. ¿Qué es lo que más les gusta de bailar? Todo. No sé, uno se siente libre y que uno deja de pensar en todos los problemas. O sea, solo estás bailando y disfrutando lo que estás haciendo. Es como si fueras un instrumento y... Sí, como que si suena la canción y uno va como con los beats y eso, no sé, es una sensación increíble. ¿Alguna vez has sentido envidia de la doble? Yo sí sentí envidia, pero no de la mala, sino envidia de la buena. Me hace que es demasiado linda, entonces a veces me envidia. Mentira, sí. Es como de esas personas que nacen con el talento, nacieron ya siendo muy buenas, bailando y en esas cosas. ¿Cuál es el mayor miedo de sus vidas? No cumplir mis sueños. Miedo a fallar. Y a no ser feliz. Mi mayor miedo es no ser feliz, como sentirme miserable. En el futuro decir, ay, ¿por qué no hice esto? Mi mayor miedo también es perder a alguien que amo. Mi mayor miedo también es perder a alguien que amo. ¿De ojito animado favorito? En el ojito animado favorito es el pato. Amo a Solivan de Monsters 5. Y yo amo al pato porque es muy histerico. ¿Burros o pizzas? Elegiría burros para toda mi vida porque hay una gran variedad y siempre es como sabores diferentes, pero similares. Yo creo que pizza. En verdad, me parece muy raro. Con Chisipops. Canción que me recuerde a Poché y canción que a Poché le recuerde acá. Yo tengo una nueva. Una amiga nuestra que se llama Ananá y su canción se llama Frutica Palasma. Y yo a Calle le digo frutita. Entonces era el qué. Entonces ahora me acuerdo acá. Una canción de Eli Goldin que se llama Love Me Like You Do. Y la escuchamos y monta. Colores favoritos. Dime, ¿cuáles son mis colores favoritos? Los colores favoritos de Calle son el negro, el azul aguamarina PP y el rosado PP y todos los pasteles. Muy bien. A ella le gustan todos los colores en general porque pinta y me encantan los colores, pero le gusta mucho el gris, el negro pues para vestirse y eso. Y el lila como pasteloso también le gusta mucho. Me dice, fue todo por hoy. Muchas gracias por habernos hecho las preguntas. En verdad no pensamos que nos fueran a hacer tantas preguntas. Los amamos. Síganos comentando mucho y mandando mensajes que a nosotros nos encanta responderles. Ahí nos hacen mucho gusto lo que nos dicen, los comments, los likes y todo live. Los likes, los metos arriba, las suscripciones. Muchos besitos. Los amamos. Síganos en todas nuestras redes sociales. Compartan el video si les gusta. Comenten mucho, díganos ideas que quieren ver, que no les gustó o si quieren que más adelante hagamos otro as. ¡Mamá! ¡Mamá! Gracias.